Los escándalos abundan en las redes sociales y el más reciente se registró con la presentadora del clima Janet García, de la que se rumoró podría dejar de serlo más adelante debido a un sorprendente hecho. Te invitamos a conocer más de esta historia. De acuerdo con el portal Radio Fórmula, la chica del clima Janet García explicó que dejaría su trabajo en el rubro de la conducción para cambiarlo por la actuación si se presenta alguna oportunidad tentadora. Janet García comentó que su presencia en la obra de teatro El Tenorio Cómico, Cuarta Transformación le dio mucho miedo por el reto que representa efectuar una personificación en un escenario. Además, la estrella del programa Hoy comentó que su entrada al mundo del teatro es algo nuevo para ella ya que solamente trabajó como conductora y no como actriz. Janet García explicó que podría dejar su labor como la chica del clima por formar parte de más obras como El Tenorio Cómico, Cuarta Transformación, rompiendo los miedos y dirigiéndose hacia adelante. Janet García mencionó que antes estuvo en un filme de España, cuyo estreno sería pronto, motivo por el cual está abierta a las oportunidades, buscando mejorar cada día, sin olvidar divertirse. La chica del clima de hoy interpretará a Doña Inés en el Tenorio Cómico con el objetivo de añadir más picardía a la obra. Janet García es una de las grandes estrellas de televisión e Instagram que ganó más seguidores gracias a su cuerpo de infarto y a su excelente silueta, armas con las que más de un fan desea tenerla cerca para cumplir sus fantasías. Fotografía, Instagram con información de Radio Fórmula, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.